Como ustedes saben, el gobierno de El Salvador siempre de manera preventiva busca tener todas las condiciones para atender a la población salvadoreña y es por eso que recibimos de parte de uno de los socios más estratégicos que tenemos en El Salvador que es ACNUR, una entrega de 500 colchonetas. ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, está firmemente comprometida en apoyar la respuesta liderada por el gobierno de El Salvador en caso de emergencias. No se trata solo de responder a emergencias por desastres naturales, sino también de planificar. Planificar y estar listos a cualquier tipo de situación. Esperamos seguir trabajando de la mano, así como aliados, como lo hemos venido haciendo. Tener más de estos eventos para demostrar y dar a conocer el gran apoyo que tenemos por parte de ustedes. Y siempre considero y siempre creo que cada uno de ustedes vamos a colocar en el centro de nuestras acciones la población salvadoreña.